¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gocón,orfose. ¡Suscríbete! Gracias, gracias le dijeron que... ...gracias le dijeron que no, que la velleraita. Tal vez no... La parte de los de las marcas ya que está ahí, que está en la zona de la policía. Ya, ya, pero como dijeron, esto por la naturaleza ahí. El marco de la noche, el marco de la noche, el marco de la noche, es lo que está llorando. Yo no quiero contar, ella no me ha quedado en ningún lado. El amor de la noche, el marco de la noche. El marco de la noche, el marco de la noche. Ahí, ahí, ahí. No hay que poner la tapa ahí, no se quedaba. Ya, pues, en la zona de la noche, el marco de la noche.